Y ha nevado sobre todo si nos vamos a un poquito más alto. Y también hemos estado en la sierra, viendo nevar. Finalmente nevó en Madrid. La capital ha visto los primeros copos del invierno a primeras horas, cuando la cota se situaba en torno a los 600-650 metros. A medida que ha avanzado el día, la cota ha ido subiendo y donde sí se ha visto nevar considerablemente es en zonas más altas. Nosotros ya estamos a mil metros de altitud. No nos ha costado llegar, las máquinas quitanieves han hecho su trabajo despejando las principales carreteras, pero en tramos como el molar sí que se ha restringido el acceso a autobuses y camiones. No obstante, se recomienda llevar cadenas por precaución y también pedimos que estén muy atentos al parque meteorológico, ya que se prevé que a última hora de la noche, a primeras horas de la mañana, pueda volver a nevar y a bajar la cota de nieve. A los que sí han podido ver la nieve, pues les pedimos que disfruten del paisaje, como los niños que salgan hoy a este parque, que van a tener un incentivo más del que disfrutar.